Ayer me puse a pensar de cómo empezó todo esto. Cuando vivía en la casa de mi tía, solía ver que pasaba un señor con dos criaturas, melizos. Me llamó mucho la atención eso. Y ahí fue cuando yo me percaté de esta discapacidad del niño, prácticamente más de seis años atrás. Hola, ¿qué tal? Yo soy Angélica. Recuerdo, ¿verdad? Que, como te dije, a vos te conocía que era chiquitito. Por más que vos nunca supiste de mí, ¿verdad? Pero yo sabía de vos. Entonces dije, ¿qué yo puedo hacer para ayudar esto? Que ellos no son los únicos. Para que sepan también un poquitito de lo que hiciste en la vida de alguien. Me tocó muchísimo, me llegó muchísimo. ¿Por qué? Porque eran niños. Cuando yo era una niña, ¿qué? 12, 13 años. Me acuerdo que le pedí tanto a Dios así de corazón que me ayude, que me guíe en una carrera en la cual yo pueda ayudar a los demás, en la cual yo pueda servir. Pasaron los años. Terminé mi colegio. Mi papá me dice, y bueno, ¿qué vas a hacer? Te tienes que ver qué carrera vas a estudiar para ver si te podemos ayudar o no. Nosotros somos una familia humilde, entonces no es que todo ahí nomás ya es fácil. Me decidí por fisioterapia. Empecé a averiguar lo que era kinesiología, cuando yo no tenía noción de lo que era kinesiología. El día que ella nos dijo, quiero estudiar para ser una kinesióloga, yo no tenía la mínima dimensión de qué es lo que ella estaba hablando, ¿verdad? Por eso hacía que acá no tenemos facultades que ella quería hacer, en este caso de lo que a ella le gustaba, ¿verdad? Tuvo que viajar a mudarse a la encarnación. En el 2011 nos vamos con mi papá y una de mi prima a encarnación. Yo nunca me fui a encarnación, parecía que nunca íbamos a llegar allá. Buscamos el apartamento, me fui a conocer la facultad. Perfecto, en febrero me mudé a encarnación. A mí me marcó muchísimo eso de que me fui de mi casa. A los 18 años, en una ciudad en donde nunca me había ido, no conocía nada. No tenía todas las comodidades aún, ni cama no tenía, era un colchón nomás. Mi roperito, mi computadora y ahí nomás. Fueron muchísimas noches de no dormir, de llorar amargamente, de pensar, ¿será que esto vale la pena? Yo estoy dejando a mi familia, le dejé a mis amigos. No es fácil para quien sale el interior. Fueron muchos miedos de decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Me quiero ir, me quiero ir. Pasé tormentas, cabía, o estaba sola. En el 2016, fue un año así que me marcó mucho, donde como dije, me dio un super giro en mi vida. Por el hecho que estaba terminando mi... La facultad, ¿verdad? La pasantía, la tecina. Después tenía mi graduación. Un domingo de noche, recibo una llamada. Mi mamá, cuando me llama, su voz en pedazos, a contarme que mi hermano sufrió un accidente. Le digo, decime qué fue lo que pasó, pero desesperada. Y ahí me dice, fue la voluntad de Dios. Cuando me dice eso, desmoroné. Desmoroné, mi mundo se me cayó encima. Fue la peor noticia que pude haber recibido en mi vida. Entré en shock, en negación. Juntamos fuerzas después. Y... Me fui más por mi hermano de nuevo. No, no quería saber de nada. Tanto batallé para llegar a mi graduación. Que... Mi hermano también estaba muy orgulloso de mí. Él se estaba preparando. Porque el ciberacognación es la graduación de su hermano. Entonces dije, no, me voy a ir por él. Y fue... Estaba en el automático en ese momento. Nos fuimos con mi familia. Y... Para mí fue muy, muy duro. Tomar las fotos. Por lo menos guardar ese momento. Solo que... No significó más nada para mí. Fue algo que estuve anhelando todos los años. Que cuando por fin se me dio... Ya no me importó nada. Quizás así podía agarrar y... Rendirme ante todo. Porque no es fácil. Pero a través del servicio... De alguna manera a mí... Me rescató de todo. Cuando vuelvo a mi comunidad... Recibo una propuesta. Es un trabajo no remunerado. Es en donde... Brindo mi tiempo. Y me encanta. Es algo así que hago con mucho amor. Con mucha dedicación. Tomar mi tiempo... Y brindarle a ellos. A gente que yo sé que de verdad necesita. La verdad que me llena de orgullo. De admiración. Esa fortaleza que tiene esa... Esa... Noción de responsabilidad. Y ese es donde... Querer servir siempre. Es darse un poquitito también al otro. Dejarse uno de lado. Y decir, no... Voy a ayudarle al otro. Cuando empecé a irme a esa organización... Y mi propósito antes que nada... Era solamente... Servir a los demás. Me sentía muy bien con eso. Para mí era como una... Algo más en mi vida. Algo más que me llenaba. Para mí lo que hace Teletón... Es... Poner muchísimo granito de arena... En la vida de muchísima gente. Es impresionante. Ver toda esa magnitud. De lo más lindo y mejor. Entonces, ¿qué me mueve? De estar siempre en las colectas. Le tomo así como... Mi voluntariado. Es saber que... Aportando a la acá... Yo voy a cambiar varias vidas allá. Mi granito de arena que pongo hoy... Mañana va a tener un impacto enorme. Ver y recordar aquella escena... En donde... Le he visto a aquellos dos niños... Con su papá. Verle después de años otra vez. Se me llenaron los ojos de lágrimas... Queriendo no. Porque... Es como que... Volverte a recordar... De... De aquella escena. Y fue así... Me da mucho la atención... Me hicieron muchísimo... Para... Llegar a lo que soy... Y ahora... Al dar mi tiempo a otra persona... Y sin esperar nada... A cambio de eso... No hay... No hay dinero del mundo... Que... Que... Que te remunere... De esa manera... Es una felicidad para mí... Es ver... Verás... Lo que vos podés hacer por el otro. Lo que... Yo, pues... Que...